Amigos y amigas estamos dialogando con Steve Stern y en este último bloque Steve quiero volver a un poco el tema del inicio el lugar de la memoria y cómo se tendría que representar o recordar o rememorar o conmemorar porque todas esas opciones existen justamente a esta historia de la que hemos estado hablando porque hay la imagen del campesino como víctima del indígena como víctima del que estuvo entre dos fuegos pero los estudios que tú has mencionado varios de los trabajos nos muestran que la realidad era mucho más compleja y que había autonomía había libertad había comunidades que tomaban posición o tomaban partido pasada la guerra pasada el conflicto ¿Cómo tendríamos que representar o recordar? Sí, ahora yo no tengo ninguna fórmula obviamente es una pregunta muy compleja muy profunda y estratégica es decir es una pregunta imprescindible para Perú ahora creo yo y hay varios factores primero yo creo que es importante y yo soy amante de Ayacucho así que tengo derecho de decir lo que voy a decir Perú es Ayacucho pero algo más también hay es decir hay violencia desde ese tipo también en Cerro de Pasco también entonces más allá de las memorias en pugna desde distintos lados y memorias ambivalentes de los que se equivocaron y realmente han asumido eso yo creo que en primer lugar un lugar como el lugar de la memoria va a tener que ser capaz de abrazar esa diversidad peruana y escapar del marco de que existe Lima y existe Ayacucho y esto es todo porque parte de la tragedia era ese anhelo que era más grande de esos dos lugares de transformar un país que todavía falta mucho entonces abrazar esa diversidad regional y étnica y lingüística y de clase social va a ser muy muy importante para que todos tengan la posibilidad de verse en el espejo de alguna manera en un lugar de memoria es el lugar donde cualquier peruano o peruana que llegue va a reconocer algo exacto exacto y que no es solo sobre el otro no es solo sobre el otro de Ayacucho si yo soy de esa tipo es mi experiencia también si soy de Lima es mi experiencia también si soy de la Sierra Central o el Valle del Mantaro o de Cerro de Pasco también reconozco algo ahí eso va a ser importante número uno número dos creo que va a ser importante reflexionar y eso es difícil los desfaces que se puede dar entre cómo se entiende una nueva convivencia social en micro en una comunidad donde todos tienen que vivir juntos y de alguna manera levantar la comunidad para que haya más prosperidad más oportunidad de educación etcétera y lo que es la convivencia pensado en macro desde la ciudad capital porque en las comunidades han habido procesos de micro reconciliación que sean algunos de olvido de memoria y hay que entender eso y no sencillamente entrar con un discurso universal internacional cómo se hace la justicia transicional y decir ahí se acaba el problema porque el marco de la justicia transicional es un marco liberal que tiene una falacia importante se supone que la sociedad antes estuvo bien después viene la ruptura, la violencia y se sanan las heridas y después todos vamos a vivir bien pero lo que vemos en los proyectos de convivencia comunal que se ve en muchas partes es que la comunidad no está bien y no está bien no sólo por la experiencia de lo que pasó durante la guerra sino por ser comunidades estructuralmente discriminadas y con problemas sociales que quieren superar el aula la reparación no es volver al estado de cosas anterior porque al estado de cosas anterior nadie quería estar en ese estado de cosas Exacto, entonces yo creo que un tercer planteamiento es cómo combinar las reparaciones que específicamente tienen que ver con lo que fue la experiencia de la violencia de la represión política, etc. en la guerra con una recuperación de la idea de una ciudadanía realmente diversa incluida en lo que es y debe ser el Perú eso va a ser importante porque de otra manera se puede crear otro tipo de división e injusticia que algunos reciben reparación que merecen pero sigue el abandono de lo demás y eso no es viable en comunidades hacer hay que combinar en algo ese anhelo de un reconocimiento más inclusivo para toda la comunidad con los reconocimientos más específicos de haber sufrido una represión y una violencia en la guerra así que eso digo no como una fórmula sino algunos puntos de partida Ahora, pero ¿cómo haces esto si tú no tienes un consenso mínimo político para avanzar? porque tenemos el edificio Sí, ahí hay un cuarto punto, ahí hay un cuarto punto de partida creo que se necesita no sólo una estrategia frente a la sociedad en el sentido de la sociedad civil y los actores sociales sino frente al mundo político, al mundo del estado, los actores selectos del estado no creo que el modelo tiene que ser ni un modelo Elwin a Bachelet ni tampoco un modelo Alfonsín a la pareja Kirchner Fernández no tiene que ser que los presidentes van a hacer mucho pero algunas alianzas y colaboraciones con actores estatales en distintas instancias va a ser muy importante a largo plazo porque, bueno, estamos en el Perú, todos sabemos la palabra huaccha no podemos dejar que un proyecto de memoria y un proyecto de justicia social y un proyecto de reconocimiento sea asumido por varios sectores sociales pero se quedan huacchas desde todos los actores políticos estatales así que no tengo una solución pero alguna manera de empezar a enchufar esas dos dinámicas de acción desde el lado del mundo político estatal y desde el lado de la sociedad va a ser a largo plazo importante creo que es un proceso a largo plazo, no se hace así nomás pero es importante porque el proceso, en realidad lo que me estás diciendo es que el lugar de la memoria y otros componentes de lo que es la justicia transicional para el caso peruano no terminan de ser incluidos el lugar de la memoria tiene el apellido de la inclusión pero todavía no está incluido, digamos es un poco la paradoja que... Sí, y entonces hay un juego, hay tres bailadores importantes así que es un baile de triple uno son actores sociales desde la sociedad civil otro son selecto actores estatales o políticos y tercero es el mundo internacional en la medida en que los políticos en el Perú sienten de que el país gana más legitimidad al realmente tomarlo en serio entonces se abre un espacio para que los que están ya en el estado o en el mundo político y en la sociedad civil pueden tener un poco más de palanca o para decirlo de otra manera se llega a un punto en que todos reconocen de que es una experiencia que hay que asumir y no se puede ponerlo al lado y decir aquí está tu museo no, es nuestro museo, es un museo de todos y es más que un museo, es una experiencia Steve, muchísimas gracias, ha sido muy claro creo que tu aporte, tu experiencia, tu conocimiento nos ayuda a seguir pensando cómo avanzar en este camino porque nuestra sociedad finalmente es una sociedad donde nos reconozcamos como tú bien has dicho nos reconozcamos todos una sociedad de ciudadanos y ciudadanas respetando las diferencias que tenemos y es una sociedad de una creatividad increíble así que tengo toda la confianza en el mundo de que de alguna manera va a ser la cosa marchar Gracias Steve, amigos y amigas eso ha sido todo en esta conversación vamos a seguir conversando con otros amigos sobre el tema de memoria porque el lugar de la memoria y el tema de la memoria es una preocupación que tenemos no solo en el programa sino en general en la mula que está comprometida con este tema hace bastante tiempo y y y y y y y y y